Hola, paz y bendiciones para todos. Mi nombre es Alberto Rojas, uno de los obispos auxiliares en la arquidiócesis de Chicago. Gracias por acompañarnos. Me gustaría compartir un poco más sobre la historia de Fátima, cuando la Madre Celestial se les apareció a tres pequeños videntes. Los pastorcitos no le habían dicho a nadie sobre las apariciones del ángel un año antes, pero todos los días practicaban todo lo que él les había enseñado. El 13 de mayo de 1917, mientras pastoreaban a sus ovejas en la cova de Iría, fueron espiritualmente receptivos a otro visitante celestial de quien Lucía dijo parecía ser hecho de luz. Describió a la hermosa señora como más brillante que el sol, radiando una luz más clara e intensa que el cristal lleno con agua, burbujante, cuando los rayos del ardiente sol brillan a través de él. La señora les dijo, no teman, no les haré daño, vengo del cielo. Ella les pidió asistir a la cueva los días 13 de cada mes a la misma hora. Les prometió llevarlos al cielo a Francisco y a Jacinta pronto, pero Lucía permanecería en la tierra por algún tiempo porque Dios quería usarla para una misión especial. Dios jamás usa a las personas en contra de su voluntad, y la Santísima Madre comprende eso más que ninguna otra persona. Amablemente, ella les pidió a los niños, están dispuestos a ofrecerse a Dios y soportar todos los sufrimientos que él quiera enviarles como un acto de reparación por los pecados con los que él es ofendido y como una súplica por la conversión de los pecadores. Los niños contestaron, sí, estamos dispuestos. Lucía dijo que entonces nuestra señora abrió sus manos transmitiendo una luz tan intensa que sus rayos penetraron nuestros corazones y lo más profundo de nuestro ser, haciéndonos ver a nosotros mismos en Dios. Esta primera petición es la esencia del llamado de Fátima a la humanidad. ¿Están dispuestos a ofrecerse a Dios? La súplica de María a los niños no es más que la invitación de Jesús en el Evangelio de negarnos a nosotros mismos para cargar con nuestra cruz de cada día y seguirlo. Cuando unimos nuestros sufrimientos diarios a Cristo y los ofrecemos en reparación del pecado, somos una poderosa fuerza de conversión de los pecadores. El cielo se regocija más con la conversión de un alma que con otras cien que están seguras dentro de sus límites. ¿Cuántas almas nos agradecerán en el cielo por nuestra disposición de decirle sí a Dios? Para mayor información sobre este tema, visite nuestra página de internet. Muchas gracias y que Dios les bendiga.